Música Televidentes sean todos bienvenidos al Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena Los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes 30 minutos para que conozcan detalles del acontecer institucional de nuestra alma mater Ya comienza el Campus TV Música Somos el orgullo del Magdalena Somos la esperanza del territorio Música Iniciamos esta emisión del Campus TV con noticias positivas para la comunidad universitaria Específicamente para la Facultad de Ciencias de la Salud Centrada en que el rector Pablo Vera Salazar entregó una dotación de equipos especializados inmobiliario a la clínica y preclínica odontológica universitaria Se trata de 133 elementos que se disponen en estos escenarios académicos donde semestralmente se desarrollan 15 cursos clínicos y 16 cursos preclínicos herramientas que aportan avances tecnológicos para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los futuros profesionales de la odontología Conozcamos detalles del acto que fue epicentro de esta importante acción institucional en Uni Magdalena En este momento se materializa así como lo hemos dicho la entrega de una dotación inmobiliario que hoy nos favorecen a los estudiantes del programa de odontología Música Son equipos que son muy necesarios y pues realmente todos estamos agradecidos por la ayuda y que esperamos que se siga implementando este tipo de actividades Ahora es mucho mejor porque podemos hacer las prácticas más rápido ya que normalmente somos un grupo grande y entonces se nos atrasa el tiempo Nos beneficia tanto a nosotros en la actualización de los equipos, es algo muy bueno Con una inversión de 413 millones de pesos en equipos especializados y mobiliario La Universidad del Magdalena modernizó la infraestructura física, tecnológica y de servicios de la clínica y preclínica odontológica Este es un paso adicional en materia de inversión y el mayor orgullo nuestro es lo que hacen ustedes cuando salen al territorio Cuando son profesionales íntegros, cuando son verdaderos profesionales de la salud que atienden no solamente pacientes sino ante todos seres humanos Música Hemos optimizado los tiempos de trabajo de nuestros estudiantes y adicionalmente los profesores también están en esta dinámica que se sienten agradados Con esta entrega Uni Magdalena sigue avanzando en su compromiso con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional como lo establece su plan de desarrollo universitario 2020-2030 El programa tiene que seguir avanzando en investigación aplicada, en seguir desarrollando innovaciones pero nunca debe perder de vista ni este ni la universidad que el propósito central es educar personas Que sean personas con compromiso social y con sensibilidad por el otro Que sean personas que entiendan que más allá de esa bata sea el compromiso de una bata blanca en el sentido de una alma blanca Orgullo Uni Magdalena, una investigadora de nuestra Casa de Estudios Superiores viajará a Europa dentro del programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos Rosemary Cruz O'Bourne es uno de los dos colombianos seleccionados de la iniciativa a través de la beca de la Fundación Carolina y el Banco Santander Entre más de 2.000 postulantes que participaron por la beca de la Fundación Carolina y el Banco Santander para ser parte de la edición número 17 del programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos Fue seleccionada la ingeniera magíster Rosemary Cruz, miembro del grupo de investigación, suelo, ambiente y sociedad de la Universidad del Magdalena El objetivo de este programa es reunir un grupo de jóvenes de la comunidad iberoamericana para hablar de temáticas como la educación, la cultura, el ambiente, la gobernanza y otros temas que nos conciernen como Latinoamérica y como comunidad iberoamericana Esta es mi oportunidad de pronto para mostrar cosas que pasan en nuestro entorno de crear alianzas que nos sirvan como universidad, como ciudad, como país La graduada de Uni Magdalena es la única mujer investigadora por Colombia que hace parte del grupo de 25 jóvenes de Iberoamérica favorecidos en este proceso quienes viajarán del 26 de junio al 10 de julio a España y Bélgica Todo esto viene en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible de manera transversal en todos los Objetivos de Desarrollo pero esta se enmarca exactamente en el Objetivo 17 que es establecer alianzas para el desarrollo sostenible Es esencial mirar también lo que pasa en otros lugares Esto va a ser un insumo para hacer las cosas de una manera diferente y reafirmar lo que hacemos bien y lo que hacemos mal Durante dos semanas los jóvenes cumplirán una intensa agenda de inmersión social en Madrid, Bilbao y Bruselas donde participarán de conferencias, encuentros y visitas que les presentará la realidad española y europea Es una muy buena oportunidad para ganar visibilidad como universidad a nivel nacional e internacional y poder contribuir a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como ciudad sino como universidad en el plan de desarrollo que tenemos actualmente andando El Plan Especial de Salvaguardia de la Música Vallenata Tradicional del Caribe Colombiano fue socializado en la Alma Mater por el Ministro de Cultura La conferencia se realizó mediante la Cátedra Abierta Rafael Celedón organizada por la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social Con el objetivo de generar espacios de reflexión sobre los procesos patrimoniales que se adelantan desde el Ministerio de Cultura en nuestro país En el marco de la Cátedra Abierta Rafael Celedón de Unimagdalena se desarrolló la conferencia El Plan Especial de Salvaguardia de la Música Vallenata Tradicional del Caribe Colombiano Oportunidades y Desafíos Es importante que nuestra cultura comience desde la universidad para que ayude a capacitar a la divulgación y a sostener en un plan de salvaguardia nuestras tradiciones, nuestros mitos, nuestras leyendas, nuestra música, nuestro ritmo Estamos aprendiendo de nuestro vallenato, de nuestra historia y cómo se está rescatando para conservar esos ritmos musicales, para hacer que también participen activamente en todo este proceso ¿Y qué hacemos? Cultivamos, vamos cultivando ese interés En el escenario estuvo como invitado precisamente el doctor Alberto Escobar Wilson White Director de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura y contó con la moderación del historiador Adriano Guerra Director del Programa de Historia y Patrimonio de esta Casa de Estudios Superiores En una cátedra como esta vemos que la gente tiene, digamos, interés de poder exponer dudas con respecto a hacia dónde van los distintos proyectos de cultura y de patrimonio cómo poder, digamos, concretar el Plan Especial de Salvaguardia en distintos ámbitos territoriales, en distintos ámbitos de gestión y eso es, digamos, una de las principales riquezas que uno se lleva y es que uno sabe que puede contar con la ciudadanía que puede contar, digamos, con núcleos de estudiantes, núcleos de investigadores La Universidad del Magdalena es una institución que nos genera orgullo a todas las personas en la región es una institución que con esta larga tradición le ha servido a nuestra comunidad le ha servido a nuestra región Caribe Cabe mencionar que el Plan Especial de Salvaguardia permite hacer visible la función social propia de la música vallenata tradicional en la región del Magdalena Grande Además, muestra una definición de los procesos patrimoniales a los que se refiere la manifestación cultural con énfasis en los cuatro aires tradicionales del vallenato Paseo, Son, Puya y Merengue A través del proyecto Manejo Integrado Marítimo Costero en Unimagdalena se analizó la importancia de la ciencia para la política pública El conversatorio que giró en torno al caso de la ordenación pesquera artesanal en la Alta Guajira fue liderado por la Vicerrectoría de Investigación Enlazando a las comunidades pesqueras con la academia y las entidades del sector la Universidad del Magdalena llevó a cabo el conversatorio de la importancia de la ciencia para la política pública caso de ordenación pesquera artesanal en la Alta Guajira Es una excelente idea, una gran gestión por parte de la Universidad del Magdalena y la GIZ ya que los procesos de ordenamiento pesquero es realmente por donde debemos iniciar Nosotros desde la capital, tomando medidas sin conocimiento de parte de los pescadores sin su participación, no estamos haciendo nada tenemos que involucrarlos, tenemos que escuchar sus ideas y así nos conseguimos como aliados Le doy gracias a la Universidad del Magdalena por tenerme en cuenta en este evento y que nos está mostrando las experiencias de otras regiones como es la región de la Guajira que están haciendo un proceso y ojalá ese proceso se extienda hacia toda Colombia A través de esta jornada se propició un encuentro entre el conocimiento científico y la participación ciudadana con la toma de decisiones político-administrativas para el desarrollo de una pesca responsable Se busca que se cree una sostenibilidad de todos estos ecosistemas y todos los recursos pesqueros que se pueda hacer un uso, proteger algunas especies, proteger los recursos pero también hacer uso de algunos que nos deterioren el ecosistema Si lo comparo con otros contextos que yo he conocido en otros países creo que se logra muy bien eso y para mí es muy obvio que una gobernanza adecuada de pesquería artesanal realmente requiere un muy buen nexo entre estas unidades la autoridad pesquera, los investigadores y los pecadores El evento fue realizado en el marco del proyecto Manejo Integrado Marino Costero que implementa la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo con el apoyo de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, UNAP y en el que participan la Alma Mater, el Centro Leibniz de Investigación Marina Tropical y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO Un reforzamiento de las alianzas interinstitucionales no solo en el ámbito nacional como la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca sino también con los recursos que se obtienen de financiación a partir del Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo como son la FAO y por supuesto organismos de Alemania como el ZTM Esto es el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena Vamos a una pausa Y en segundos más sobre la conmemoración del día por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano Ya regresamos Ya estamos de vuelta con ustedes, gracias por su sintonía Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena Nuestra Casa de Estudios Superiores conmemoró el día por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia en el conflicto armado en Colombia Esta jornada se convirtió en un espacio de diálogo y reivindicación de la protección de los derechos humanos con perspectiva de género Con un significativo acto en el que se socializaron diferentes experiencias La Universidad del Magdalena conmemoró el Día Nacional de las Mujeres Víctimas de violencia sexual dentro del conflicto armado en el país Hemos querido realizar este espacio de resiliencia, de paz y de diálogo en donde estamos presentes varias instituciones pero sobre todo las protagonistas son las mujeres que fueron víctimas por ese delito sexual como tal Es por ello que desde la academia, desde la universidad queremos ser gestores de una cultura de paz libre de violencia basada en género Reconocer a la universidad que encabeza de su rector esta disponibilidad de estos eventos que de una u otra manera impactan significativamente en el compromiso que tenemos todas las entidades no solamente en la prevención y en la atención sino en ese compromiso de la no repetición de este delito Como parte del evento, la Fundación para la Mujer, Paz, Rey y Esperanza Reconoció al rector Pablo Vera Salazar por las acciones institucionales orientadas a la protección de los derechos humanos con enfoque de género Es importante llegar hasta este punto porque es necesario que se tome conciencia y es necesario sensibilizarlo para que ellos vayan ya a sabiendas a las personas que vamos a tratar Es importante hablar de este tema de violencia de género y es para poder contarle a la juventud, a nuestras hijas, a nuestras vecinas, a las hijas de nuestras amigas lo que nosotros vivimos porque el flagelo de la guerra nos tocó Es muy importante saber que la Universidad Magdalena como principal centro de estudios universitarios profesionales está de la mano con las víctimas del conflicto armado creando este tipo de ponencias este tipo de espacios de diálogo a nivel nacional e internacional La importancia que tiene el que estas mujeres puedan hablar, puedan decir lo que les pasó De igual forma se exaltó el acompañamiento de la alma mater con las mujeres víctimas del conflicto y el compromiso a través de la educación en la defensa de sus derechos y la no repetición de hechos violentos en contra de la mujer Mi reconocimiento a ustedes por su lucha, por su valentía Gracias por hacer posible, por traernos hasta acá como sociedad y por no darse por vencidas Unimagdalena contribuyó al triunfo de Colombia como el país con más especies de aves en el mundo La distinción se logró en el Global Big Day, evento que se realiza cada año con fines de preservación de las especies de aves Colombia se llevó por quinta vez el primer lugar en el Global Big Day, evento centrado en el conteo y conservación de aves En el país se registraron 1.538 especies, de las cuales 400 fueron identificadas en el Magdalena El Global Big Day se trata de que en todos los países del mundo, tanto profesionales como aficionados salgan y puedan hacer observaciones de aves y registrarlas en una plataforma especializada para ello que se llama el IBER, también conformada por el mismo Laboratorio de Ornitología de Cornell Estos listados son precisamente llenados por los observadores, no tiene una clasificación taxonómica puede manejarse a partir de nombres comunes, pero también de nombres científicos y nombres comunes en inglés simplemente los listados son llenados a partir del conocimiento de las personas que observan las aves Durante cuatro años, la Alma Mater a través de docentes y estudiantes del programa de Biología ha participado en esta actividad que se cataloga como el evento de ciencia ciudadana más grande del mundo Sin ánimo de ser una competencia, pues nos da a todos a conocer cuál es el país con mayor riqueza de especies de aves En este caso Colombia está liderando este gran conteo y esto nos hace quedar de número uno a nivel mundial y pues hace que las personas tengan esa necesidad de querer venir a contar todas estas especies La divulgación de la ciencia y la generación del conocimiento es bastante importante para desarrollar espacios que permitan que las especies de aves dejen de ser afectadas por las acciones humanas que van en contra de su existencia El eslogan de este año fue Noches oscuras, migraciones seguras Esto haciendo referencia al impacto que tiene sobre las aves la contaminación lumínica que a nivel mundial se vive hoy en donde las migraciones de muchísimas especies de aves se ven afectadas por la contaminación lumínica haciendo que muchas de estas pierdan el rumbo Investigadores, observadores, voluntarios, profesionales y aficionados en torno al tema de las aves en diferentes países se unen una vez al año a esa actividad internacional en la que se adentran a zonas rurales y urbanas para aportar al conteo de aves y a su conservación El Comité Universidad, Empresa, Estado, CUBE, Sierra Nevada se reunió en UNI Magdalena para crear estrategias que fortalezcan el bilingüismo En la segunda sesión de la mesa Educación Superior y Capacitación participaron directivos de universidades e instituciones de educación básica y media Con el propósito de establecer una estrategia interinstitucional de bilingüismo que beneficie a la región Caribe el Comité Universidad, Empresa, Estado, CUBE, Sierra Nevada realizó la segunda sesión de la mesa de Educación Superior y Capacitación Generar en todas las instituciones de educación superior y capacitación una semillita en cuanto al tema del bilingüismo y creemos que en la medida que hagamos acciones en conjunto podemos generar grandes iniciativas que favorezcan también la economía, la innovación aquí en Santa Marta Esta reunión tiene una característica muy particular y es que aquí se han unido como los estamentos que realmente son los que pueden darle un empuje a esto digamos que nuestro principal objetivo y nuestra principal preocupación son los muchachos En el encuentro, representantes de diferentes universidades, colegios y entidades dialogaron en torno al presente y el futuro del idioma inglés en Santa Marta y la formulación de iniciativas que fortalezcan esta área en las instituciones educativas Adonar esfuerzo entre las instituciones que tenemos, programas de bilingüismo las empresas que están también aportando para el tema del bilingüismo para ver cómo logramos cimentar del inglés como segundo idioma y no solamente fomentar la aprendizaje sino adoptar el inglés como una fortaleza en el capital humano de los sanarios magdaleneses Socializar dos estrategias internacionales y el objetivo es que nosotros podamos conocer cómo vendría siendo y cuál estrategia vamos a seleccionar Felicitar a la Universidad de Magdalena porque es el puente constructor de muchas voces y autoridades que necesitan escucharse para que se consolide el bilingüismo en el departamento Los rectores, vicerectores y directivos de instituciones de educación preescolar básica, media y superior de la ciudad de Santa Marta también analizaron los bajos índices de los estudiantes frente al inglés en el que según el ICFES solo el 1% de los bachilleres amarios logra alcanzar un nivel de bilingüismo ideal B2 Hemos llegado al final del Campus TV programa institucional de la Universidad del Magdalena Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales arroba URI Magdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!